Acercarnos a Dios. Pónganme el título, primeramente el título del mensaje, si puede ponerme el título, es el acercamiento a Dios. Puede que alguien le pregunte, ¿y qué vas a hacer a ese lugar? O es la iglesia, voy a la iglesia para aprender esto y aprender lo otro. Usted viene a la iglesia a acercarse a Dios. Eso es lo importante. Cuando uno se acerca a Dios, recibe beneficio. Ahora sí, pónganme el versículo y usted se pone de pie, póngase de pie, vamos a escuchar el versículo. Y dice así el versículo, y sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a hablar de esa porción que hay mucho, mucho que aprender. Porque es necesario. Esa palabra es clave. Es necesario. Acuérdese que la Biblia, si usted la recorre, está llena de varios necesarios. Por ejemplo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario, significa que eso no debe de fallar. Usted que tiene su cuenta bancaria, y si quiere ir a sacar dinero a través de la máquina del ATM, es necesario que usted tenga el código, la clave. Si no la tiene, por mucho que se pare al frente, que se ponga frente a la cámara, necesita el código. Aquí hay un código que usted y yo necesitamos ponerlo en práctica. Diga conmigo, código bíblico. Código bíblico. Con ánimo, código bíblico. Código bíblico. El código bíblico que dice ahí, es necesario, el código bíblico está, dice, que el que se acerca a Dios, usted que ha venido esta noche, viernes, y ha venido a acercarse a Dios, por favor, no venga a la iglesia, venga a acercarse a Dios. No venga a ver a los hermanos, no venga a ver a fulano, vengamos todos a acercarnos a Dios. Se conoce el que se viene a acercar a Dios. Habrá personas que dicen, no, yo me voy a la iglesia porque me gusta esto y esto otro. Dicen que el que se acerca a Dios, aquí está el código, crea que Él existe. Puede que alguien dice, yo me acerco a Dios, pero lamentablemente a veces acciones demuestran que Dios no está en su existencia. Crea que Él existe, y aquí es el regalo, que es remunerador de los que le buscan. La remuneración terrena son limitadas, pero cuando Dios remunera, cuando Él le da algo a una persona que cuando se acerca a Dios cree que Él existe, una remuneración extraordinaria, medida remesida, sobreabundante, en que muchas veces uno dice, Señor, gracias, pero Tú eres tan bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar pidiéndole a Dios que Él nos siga hablando. Padre amado, esta es la palabra que hace día pusiste en mi corazón para que en el momento que Tú me permitieras alimentar a Tu pueblo. Yo te pido que estas personas presentes, los que nos miran por los medios, no se acerquen a un servicio de una iglesia, sino que nos acerquemos a Ti. Que seas Tú el motivo de estar mirando, oyendo, presente aquí, porque queremos, Padre mío, demostrarte que Tú existes en nosotros. Gracias, mi Señor, declaramos lo que nos gusta declarar cuando tenemos este tipo de actividad. Toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela, mida depresión lo que hacemos contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor y amén. Tome su lugar, mis hermanos, mis hermanas, una vez más, muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Creo que es de bendición y de beneficio para cada uno de nosotros, cada viernes y cada domingo, alimentarnos con una palabra fresca, con una palabra que nos dé la vía de seguir creciendo. Cuando uno, a través de la palabra, encuentra estos conceptos, uno comienza a pensar que si algo quiere Dios es que no seamos solamente personas que nos sentemos en la mejor iglesia que usted se pueda sentar, sino que aprovechemos ese momento. Dios conoce su corazón. Dios sabe con qué propósito y actitud llegó este día. El acercarse a Dios trae beneficio, dice, remuneración para los que le buscan. Yo estoy seguro que usted quiere remuneración para su vida personal, su familia, su economía. La pregunta que me hice cuando llegó esto a mi vida, ¿cómo sé que alguien se acerca a Dios y cree que Él existe? ¿Cómo se comprueba? Porque si hacemos un test en este momento y yo le dijera, pregúntele que está cerca de usted, ¿crees que Dios existe? Todos nos van a decir que sí. Nadie va a decir, no, yo vengo solamente porque esto y esto otro. Debemos de saber de no caminar, tal vez, engañados personalmente. Cuando uno se acerca a Dios, la clave, el código, así como usted mete su código para obtener el dinero que quiere sacar del cajero automático, la clave es que usted crea que Él existe. Grábate, mi hermano, mi hermano. Puede que hayan personas, miles de personas que este día viernes llegaron a sus iglesias, alabaron al Señor y todo lo demás, pero su vida no demuestra que cree que Él existe. Cuando alguien tiene ese beneficio, lo pone en práctica, lo ha aprendido, le ha pedido a Dios, Señor, yo me quiero acercar creyendo que Tú existe. No me quiero acercar porque hoy es viernes, es servicio, se me ha hecho costumbre, ya lo tengo como parte de mi diario vivir, sino que me acerque a Ti creyendo que existe. Cuando usted dobla sus rodillas en su hogar, cuando usted habla con Él, crea que Él existe. Y traigo tres puntos para que usted lo revise con su propia vida y yo también, y eso nos va a ayudar a saber si yo me acerco a Dios creyendo que Él existe. Lo que va a escuchar no es ofensivo a nadie, nadie lo tome a mal, pero a veces Dios no responde, no se mueve, no hay remuneración, porque la persona no se acerca a Dios creyendo que Él existe. Acuérdense que las iglesias han sido formadas precisamente para instruir, para educar, para alimentar, para enseñarle a personas como usted y como yo, que venimos a acercarnos a ese Dios y creyendo que Él existe. Mañana o pasado alguien le va a decir, llevo tantos años asistiendo a una iglesia y mi vida sigue igual, no veo beneficio, no veo recompensa, no veo remuneración de parte del Señor, porque ahí hay una promesa, dice, y Él remunera a los que le buscan. Y su respuesta, su consejo es, cuando te acercas a Dios o cuando vas a la iglesia, te acercas a la iglesia o te acercas a Dios. Porque ahí dice, en ese versículo, que es necesario, no debe de fallar. Para recibir bendición de parte del cielo, necesitamos aplicar ese código, creer que Él existe. Usted se va a preguntar, yo me pregunto, ¿será que yo creo que Él existe? ¿O solamente me ha acercado a la iglesia, me ha acercado con mis hermanos? Por eso es muy importante analizarse con estos tres conceptos que le traigo para que usted los revise, porque aquí los beneficiados que queremos es cada uno de nosotros. Yo quiero la remuneración de Dios por buscarlo. Díganme, yo quiero esa remuneración. Cuando uno cree, se acerca a Dios y cree que Él existe, lo primero que se da como evidencia, lo primero que uno manifiesta sin forzarse, sin tener tal vez presión de que alguien nos diga, tienes que hacer esto, es que hay, póngame la primera, es que hay, ¿ya está ahí? Es que hay un, una excelente relación con el Señor. Mire, que digo, excelente relación. Solo Dios sabe cómo está su relación con Dios, solo Dios sabe. Nosotros lo que vemos es su presencia y bendecimos su presencia en este lugar. anhelamos que Dios levante cargas, bendiga su vida, fortalezca su ser, el que está con dolencia en su cuerpo reciba sanidad. Esos son nuestros deseos. Pero recuerde que Él es el que va a remunerar, Él es el que va a bendecir. Remuneración es bendición, remuneración es regalo, remuneración es favores recibidos. Pero Él va a remunerar, Él va a bendecir, si yo tengo un acercamiento a Él, creyendo que Él existe. Y si yo creo que Él existe, mi primera señal, conmigo mismo, no tengo que demostrarle a nadie, porque Él va a remunerar por persona, no por grupo, es que yo tenga una excelente relación con Él. que en la mañana me levante y le diga gracias, Padre, por este regalo de un nuevo día, que cuando usted va a su trabajo, le pida, Señor, fortaleza, sabiduría, que cuando usted esté en su trabajo, se recuerde que hay familiares y bendiga a su familiar a la distancia y tantas otras relaciones excelentes. No seamos el religioso, que solamente cuando hay situaciones difíciles, buscamos la relación con el Señor. Una relación excelente es una constante comunión o diálogo con el Señor. No permanente, no es posible estar permanentemente hablando con Dios, pero constantemente. ¿Te agradaría, Padre, que este viernes hiciera agosto en la iglesia? ¿Qué te gustaría que yo hiciera para ti en este domingo? Y tantas otras cosas. Eso es una constante comunión con el Señor. La relación con el Señor solamente Dios la conoce. Yo lo veo a usted aquí, levanta las manos, le alaba al Señor, lo veo danzar, veo que le habla al Señor, pero este es el lugar, la casa del Señor, en donde venimos precisamente a eso. La pregunta es, me la hago yo, Dios la sabe, seguimos con ese mismo, esa misma relación durante el día, en la noche, al acostarnos, hablamos con Él. Es muy importante recordar eso, esto es sencillo, es muy importante que tengamos una excelente relación con Dios. Quiero recordarle, este versículo que acabamos de leer, hay una promesa muy importante, Él remunerará a las personas que lo buscan. Y cuando uno está hablando con el Señor, hable madre, padre, hable al Señor de sus hijos, guárdalo, donde quiera que se encuentre, protégelo, ordena sus pensamientos, eso es una constante relación, una constante diálogo. Dios no responde, Dios tiene siempre ese deseo, dice, por eso pone su palabra, clama a mí y yo te responderé. Yo espero que hoy Dios nos recuerde, quiero que tengamos una excelente relación. Hablemos con Él, es tan sencillo hablar. Creo que todos aquí, en algún momento tenemos una buena relación con los padres, con algún familiar, alguna amistad, pues superior a esa relación, debe ser con el Señor. Dios sabe cómo estamos, me estoy incluyendo, en la relación con el Señor. Desde luego, la remuneración, eso sí es visible. Situaciones que de repente, uno se da cuenta que la bendición ha llegado a ese hogar, que la bendición ha llegado a esa vida. La segunda evidencia de que yo me acerco a Dios creyendo que Él existe, vaya grabándose. La primera es una buena relación, o una excelente relación, que significa hablar con Él constantemente. Usted ve un homeless en la calle, Padre, ten misericordia de este tipo de personas, sólo tú sabes por qué llegan a esas condiciones. Eso es un diálogo constante. Eso no permite que el enemigo llegue con pensamientos confusos, con cosas que en realidad comienzan a molestar nuestra forma de pensar. Lo segundo que usted debe poner en práctica, porque anhelo, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que tú recompenses, remunere a estas personas. Yo quisiera que usted dentro de poco esté en otro nivel. Como dijo Juan, este año sea un año de gran bendición para usted, como pueblo, para su hogar, para su familia. son deseos nuestros, pero que tenemos que poner nuestra parte. Y la primera parte es una excelente relación con el Señor. Por eso le invitamos, le motivamos a que no deje de orar, que no deje de dialogar con el Señor. Le invitamos a que usted los miércoles haga presencia y guerríamos juntos, porque la guerra, cuando uno pelea, obtiene la victoria. La segunda evidencia que la persona se acerca a Dios creyendo que Él existe es que hay una obediencia total. Yo recuerdo, era alrededor de las 11 de la mañana, no recuerdo el día, pero el año sí lo recuerdo, 1997, 1997. Ese año, estando en mi hogar, tenía mi trabajo en mi hogar, llevaba controles contables en mi hogar, y de repente, a esa hora, antes del mediodía, llegó algo a mi espíritu, algo fuerte, algo que yo no me puedo explicar, que cuando ya me veo, cuando ya me veo que estoy aquí, en esta ciudad, en este estado, con cada uno de ustedes, en este lugar, hago un feedback, me voy para atrás, y digo, Señor, todo comenzó con un sentir del espíritu. y Dios me dijo, Seattle, Washington, y después dijo, donde tú vayas, yo voy. O sea, me dio la opción de escoger, pero, él, ya había dicho, Seattle, Washington. Entonces, yo dije, no, si tú dijiste, Seattle, Washington, voy para Seattle, Washington. y le obedecí totalmente, dejé muchas cosas, que podía darme mucha prosperidad, pero, por eso, la segunda evidencia, perdónenme que me ponga como ejemplo, es una obediencia total. Hace día, un hermano, me contó un sueño, y el sueño hablaba, de que estaba en un aeropuerto, escuche bien aquí, porque los sueños son mensajes, para todos nosotros, y que muchos no podían salir, porque el aeropuerto es un punto de salida y entrada, no le permitían entrar, para que pudiera salir, por falta de documentos, pero otros sí pudieron salir. Eso me señala que Dios tiene planes, no solamente locales, planes internacionales, y yo creo eso. No, hermano, yo quisiera que mire aquí, cerquita, cerca de mi casa, hay un localcito, hay que ir a poner un changarro, Dios no quiere changarros, Dios quiere lugares donde, Él se glorifique, donde Él, ponga, ponga su palabra, en personas que tal vez, por generaciones, han tenido, dioses que no los han ayudado, y me gustó ese sueño, porque son promesas, para nosotros el pueblo, no se conforme solamente, con este lugar, esta es su preparación, el cuartel donde Dios, está preparando a sus guerreros, por eso le recomendamos, de repente un día, usted ya tiene que salir, ven a aprender, cómo se pelea, cómo, cómo hacemos guerra, tal vez no somos perfectos, pero, eh, buscamos la manera, de que Dios, mueva su mano, a través de la guerra, entonces la segunda evidencia, de que uno se acerca a Dios, creyendo que Él existe, es una obediencia, total, padre te voy a obedecer, nomás esta parte, no, no, a mí me obedeces total, no solamente mira, eh, voy a conocer, si me gusta, me quedo en Searo, y si no me regreso, cómo hubiera sido mi vida, de repente estaría, ahí en Downey, solo Dios sabe, a Dios le agrada, la obediencia total, digo amigo, obediencia total, obediencia total, qué significa eso, cumplir, todo lo que Dios nos dice, que hagamos, yo recuerdo, que en ese tiempo, estando ya aquí en Searo, nos reuníamos, en mi hogar, con mis hijos, mi esposa, estudios bíblicos, una hermana, nos llama, de Portland, y nos fuimos a Portland, estuvimos varios tiempos, en Portland, enseñando en ese hogar, ya había varias familias, ya se hacía pro templo, y se nos ocurrió, no sé, me marié, y comencé a buscar templo, en Portland, eh, hablé con varios, pastores americanos, nadie, los que hablé, no había espacio, y de repente, estando aquí, en Searo, Dios me dijo, a mi corazón, me habló, y dice, ¿qué andas haciendo en Portland? yo te dije, Searo, Washington, y, yo le contesté, es que señor, aquí no hay, aquí no hay nada, porque tú no te mueves, tú no actúas, y recuerdo que, ese sábado, que llegamos a Portland, domingo, que llegamos a Portland, le dije a los hermanos, hermanos, este, para tratar tal fecha, estaremos aquí, en Portland, porque, le conté todo lo que había pasado, y de esa fecha, comenzamos, a ver la mano del señor, de repente, ya llegó una familia, de repente, buscamos un local, y este es el segundo local, que Dios nos ha permitido, eh, tener, no hemos estado en muchos locales, y bendigo a Dios, porque, eh, él nos, nos ubica, cuando uno comienza, a olvidar, el plan, iniciar, Dios no se equivocó, estoy feliz, somos felices, aquí en esta ciudad, eh, Buren, que pertenece, al área de Seattle, por eso es muy importante, que, obedezcamos, totalmente, si en estos días, Dios te dice, toma aceite, unge, a tus hijos, hágalo, no, es que de repente, eh, se va a asustar, por favor, no cuestionemos, a Dios, por eso no hay remuneración, por eso no hay bendición, en los hogares, en las familias, en los negocios, porque muchas veces, eh, Dios nos dice algo, y nosotros le contestamos, queremos saber más que Dios, si Dios te dice algo, hágalo, obediencia total, significa que me he acercado a Dios, creyendo que él existe, que importante es, mensaje como esto, porque trae beneficio, yo anhelo que usted, uno de estos días, me llame, me diga, Dios me ha abierto las ventanas, de los cielos, y está bendiciendo, de una manera, eh, increíble, que yo no pensaba, es precisamente, porque habernos acercado a Dios, a veces, ya lo he dicho otras veces, cuando uno ve poca gente, en una reunión, como que esa poca gente, le hace pensar, de que aquí no está Dios, quiero recordarle, que Dios se manifestó, uno de los, de las manifestaciones, más hermosas, que registra la Biblia, es cuando Dios se manifestó, se manifestó, delante de tres personas, el Señor Jesucristo, la transfiguración, donde estaban, otros dos, y el Señor Jesucristo, con ropa resplandeciente, solamente tres, alguien pudo haber dicho, Señor, eso era, digno que lo hiciera, cuando estaba frente, a los cinco mil, aprendamos, no es la multitud, es la manera, como yo llego, a buscarlo a Dios, creyendo que Él existe, cada vez que usted venga, a este lugar, le ruego, mire que palabras, estoy usando, le ruego, que usted se acerque, creyendo que Él existe, y eso se manifiesta, con una buena relación, se manifiesta, con obediencia total, quisiera yo pensar, que aquí hay personas, que Dios le ha dicho, mientras está en la alabanza, que haga algo, que corra, que grite, que salte, que dé una palabra, pero como, pensamos que tal vez, no soy digno, de que Dios me use, por eso a veces, nos hemos retenido, haga, la obediencia total, lo que Dios te dice, que haga, hágalo, desde luego, todo en el orden, no es que Dios me dice, que suba, y no, no, todo en orden, Dios, Dios sabe a quien, a quien quiere usar, muchos de ustedes, están en la lista, para ser usados por el Señor, y yo dice, mira, te voy a probar, vamos a ver, si me obedece, totalmente, en esto que te voy a decir, levántate, anda, la guerra espiritual, alguna cosa, pero a veces, nosotros, como decimos, cuestionamos al Señor, hay un tercer punto, que da evidencia, que nosotros, nos acercamos a Dios, creyendo que Él existe, un tercer punto, y es muy importante, todos estos puntos, que usted lo vaya siguiendo, yo quiero tener, una excelente relación, contigo Señor, porque yo si quiero, la remuneración tuya, yo si quiero, ese ministerio, yo si quiero, ese don, yo si quiero, ese poder, que cree que son, las remuneraciones de Dios, alguna vez se ha preguntado, no es dinero, no es oro, no es plata, son regalos, son ministerios, son dones, son ungimiento, en las manos, que cuando usted, levanta las manos, se ha visto, que hay siervos, que levantan las manos, y los que están presentes, reciben una unción, que caen para atrás, no son emociones, son realidades, esos son poderes, que tiene Dios, para nosotros, su pueblo, pero, a veces, las acciones, que uno mira, se da cuenta, que tal vez, hay personas, que no les interesa, las remuneraciones, que Dios da, la última evidencia, para cerrar el mensaje, es que, aquellas personas, que nos acercamos, a Dios, creyendo que Él existe, que Él existe, tenemos, una gratitud, que impresiona, ya le he contado, que, nací, frente al mar, nací, me crié, en las playas, y ese mar, es un mar, donde estaba, un mar bastante, bastante peligroso, y varias veces, el griterío, del familiar, que estaba en tierra, señalando, que su familiar, estaba levantando la mano, pidiendo, auxilio, porque se estaba ahogando, porque la corriente, los remolinos, se lo estaba llevando, yo vi varios, varios casos de eso, algunos se murieron, otros lograron salvarlo, pero, cuando, volvió en sí, después de botar agua, y todo eso, era una gratitud impresionante, quería hasta besarle los pies, al que lo salvó, ¿cómo usted demuestra, una gratitud impresionante, a ese Dios maravilloso? La mejor demostración, de gratitud impresionante, está en el servicio, el servicio, es la mejor manera, de usted demostrarle a Dios, que usted tiene una gratitud, porque más de algunos de nosotros, me incluyo, yo serví mucho tiempo, en un momento, llega nuestra mente, de que mi servicio, como que nadie se da cuenta, que yo sirvo, aquí he estado, yo enseñaba a los niños, a veces, estaba hasta, varias horas con los niños, y no llegaba nadie, de repente, yo necesitaba ir al baño, cuando uno tiene, tiene una gratitud impresionante, tiene un servicio, que también impresiona, una gratitud en el servicio, creo que usted se ha dado cuenta, aquí no buscamos, la manera de, de forzar a la persona, que sirve, tiene que nacerle, pero por gratitud, tiene que nacerle, porque cuando él se acerca, Dios lo hace, creyendo que él existe, la gratitud es algo, que nace en la persona, la gratitud no es algo impuesto, es algo que nace en usted, señor tengo gratitud, te voy a servir, si algo, perdone que me ponga, si algo a mí me agrada, me gusta a mí, personalmente, es servirle a mi señor, tengo una gratitud con él, por todas las cosas, que me ha permitido ver, por tantas cosas, que he podido disfrutar, más son los disfrutes, que las pruebas, como no le voy a agradecer, como no le voy a servir, creo que te he sido cuenta, al inicio de la pandemia, teníamos, el programa del Facebook, en la mañana y en la noche, de lunes a lunes, hermano, y lo hacía con gusto, me gustaba eso, y estamos pensando, si regresamos, pero vamos a ir poco a poco, la gratitud, la gratitud en el servicio, es demostrada, a veces, perdonen, pero, a veces tenemos que pedir, hermanos, ayúdenos, hermanos, y creo que, todos nos damos cuenta, que hay necesidad, en esta área, en esta otra área, seamos, seamos agradecidos, con el señor, si nosotros, Dios no nos hubiera alcanzado, solo Dios sabe, cual fuera nuestro, nuestro, nuestro final, en este día, gracias a Dios, él nos alcanzó, tuve misericordia, como dijimos, el primer domingo, que prediqué, hallamos la gracia, el favor de Dios, tres cosas, que dan evidencia, de que la persona, no se acerca a la iglesia, la iglesia, es una institución, creada por el ser humano, se le pone un nombre, se la registra, en el estado, y es fácil, formar una iglesia, legalizar, es sencillo, lo importante es, que esa iglesia, esté en la presencia, que esté, se mueva el señor, que llegue el señor, que se manifieste el señor, y creo que, en esta iglesia, el señor, no solamente, ha llegado, en el estado, sino que, él habita, en medio de nosotros, él está, ministrando, formando, capacitando, muchos de ustedes, cada vez que observo, sus vidas, porque, los observamos, en silencio, por supuesto, sin criticar, vemos que, ha habido cambio, y eso solamente, lo hace el señor, vemos que, ya hay madurez, vemos que hay, eso, esa constancia, esa perseverancia, que es bíblico, el que persevera, hasta el fin, será salvo, y también, vemos lo contrario, pero es parte, del caminar, muchas veces, Dios lo prueba, uno como ministro, como siervo, como sierva, le prueba al señor, a veces, uno pone la confianza, en una familia, en una persona, y de repente, se le va la familia, y uno dice, señor, y dice, ¿en quién confías? ¿en mí, o en la familia? Por eso es muy importante, estos mensajes, para poder, recibir, y con esto, voy cerrando, la remuneración, por buscar al señor, ¿cuántas personas, se están perdiendo, esa remuneración? No se acerque a la iglesia, acerquémonos al señor, que sea, que sea su motivo, que cuando usted está en su casa, los viernes, los domingos, no, yo quiero ir, yo quiero, quiero buscarte, padre, te necesito, mi señor, acuérdese, que él es el que sana, es el que levanta, el ministerio que tengo yo, me lo dio el señor, y él sabía, que, que siempre quisimos, que siempre teníamos, ese espíritu de búsqueda, de servicio, yo serví en todos, en todas, en muchas áreas, hasta no sabía eso, hasta ahí me ponía a servir, claro, me enseñaban, cómo tenía que hacerlo, me refiero, que una vez, preguntaron, ¿quién quiere ayudar, a formar el coro de niños? Yo levanté la mano, yo nunca había formado, un coro de niños, pero ahí aprendí, es muy importante, mis hermanos, estos tres puntos, primer punto, repasamos y cerramos, una excelente relación, con el señor, segundo punto, obediencia total, no es que Dios, quiere que yo regrese, de donde yo soy, de donde yo soy, es un ranchito, ahí no hay nadie, es puro burro, bueno, habrá una familia, ahí, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, si Dios un día te dice, haga esto, hágalo, no, no, no cuestionemos con el señor, y por último, seamos agradecidos con Dios, cuando uno es agradecido con el señor, miren mi hermano, 100% seguro, dice que es remunerador, de los que le buscan, póngase de pie mi hermano, mi hermana, póngase de pie, no, no. Gracias por ver el video